Voy con la gente de A.W. ¿Cuál fue el objetivo de ustedes, al menos al inicio trazado por ustedes? Aumentar ventas y la estrategia de precios cuáles. Bueno, ¿quieren aumentar las ganancias? Me dicen por aquí, ¿quieren el market share? También me dijiste aumentarlo, ¿no? No desminuirlo. Aumentarlo. Con precios bajos. Muy bien. La gente de B. B está por aquí, ¿verdad? Me equivoqué. Aquí B. Objetivo. Maximizar las utilidades para B. Con qué estrategia de precios que era. Precios altos. Digamos que aquí no se podía hacer mucha cosa más que definir los precios. Es un ejercicio muy acotado. Por eso reducimos esto de la estrategia para definir precios altos, medios bajos. Y buscar consenso en el mercado también era una idea que estaba buscando. Pero arrancaron al menos de inicio con precios. Y reincidentes. Ok. Y reincidentes. La gente de B. Doble. Aquí estamos. ¿Con qué objetivos salieron? Maximizar utilidades. ¿Y con qué estrategia de precios? Precios medios. Gracias, Eduardo. Bueno, le estaba agradeciendo a Eduardo. Yo con ustedes teníamos falta de no ser ya. Usted no le iba a agradecer nada. Me estaba agradeciendo. La gente de C. ¿Cuál es el objetivo inicial? Mantenerse en el mercado. Ustedes no quieren ganar dinero. Presumar. Mantenerse en el mercado. Con precios bajo. Ok. Mantenerse. No descender de división. Y la gente de C. Doble. ¿Cuál fue el objetivo de ustedes? Era maximizar, pero invitamos a que el precio era 30-30. ¿Se podría decir que el objetivo de ustedes, trazado inicialmente, era maximizar utilidades? Y precios altos. Muy bien. Precios altos. Arrancarlo con medio, dice. Sí.